Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. ¿Qué haces aquí, Chloe? ¿Y dónde están Lady Bob y Cat Noir? ¿Cómo que qué hago aquí? Si alguien tenía que presentar a mis mejores amigos, esa tenía que ser yo. Así que con ustedes, mis grandes mejores amigos, Lady Bob y Cat Noir. ¡Bravo! Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí, hay algo que nadie sabe. ¡Cállate! Mi vida divertida es, siempre fuerte me mantendrá. Y si el mal acechará, este poder lo salvará. La vida rodando va, el cielo no llegará. Y a la noche estéril no puedes observar. Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor, después del poder del amor. Me puedes ver, soy tan genial, de noche voy, yo soy Chat Noir. Este poder cargado está, mis garras ya puedes notar. No, o, 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 nunca lo sabrás. No, o, 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 o. Mira tu luz, lo más genial, harás saber lo que alabar Mira tu luz, anda mejor, es fuerte el poder del amor Es Lady Paul, es Lady Paul, son todos los Es Lady Paul, suerte dará, mi magia de suerte me hará Mira tu luz Mira tu luz